Hola a todos, en este vídeo vamos a ver cómo desmontaríamos un calentador de leche de Nespresso el modelo 3192 es el de los primeros que sacaron, o de los más básicos para desmontar el mismo, la parte de abajo no lleva ningún tipo de tornillos la parte de abajo va embutida a presión pero si intentamos hacer presión en los laterales, pues romperemos, ya digo, la carcasa inferior pues nada, la forma de desmontarlo, ahora veréis, podemos realizarlo más o menos sencillamente con encuadernadores los típicos sujetapapeles, que podemos encontrar en papelerías o en tiendas de material de oficina desmontamos los laterales, ya tengo aquí dos desmontados y lo que hacemos es introducir los mismos por los laterales a fin de poder realizar presión y que podamos sacar la base del aparato ya los tenemos todos colocados y ahora es tan sencillo como poco a poco vamos realizando un poco de presión en los laterales lo vimos que cruje ligeramente por lo tanto, vamos realizando la presión cruzadamente tal como veis y ya prácticamente lo tenemos fuera no ha costado excesivamente el desmontar el mismo y aquí tenemos ya toda la parte de la electrónica del aparato desmontada pues nada, ya solamente es ver qué problema tiene el mismo y si es posible solucionarlo espero que el tema del desmontaje os haya gustado en otro vídeo ya veremos el tema de la parte interior a ver si es posible repararlo o no un saludo y que sigáis visitando los vídeos repara tú mismo bueno y